Trabajo de la Trabajo ¡Vamos! 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 ¿Cómo están amigos? Soy Germi y acá estamos en una nueva aventura. Como pueden ver, nos vinimos otra vez al medio de la nada. Es un poquito más cerca de Paraná, no tan lejos Pero tenemos acá el río Y por suerte tenemos leña seca Cuando salimos de Paraná teníamos una visibilidad de 30 metros Llegando acá los caminos estaban muchos más secos Lo van a notar en el video Bueno, igualmente vamos a tener que armar un refugio para la noche La idea es una noche de supervivencia y acampada Bueno, lo que vamos a hacer ahora es secar un poco la ropa Nos vamos a organizar bien Supuestamente acá vamos a hacer un big bag para dormir a la noche Vamos a tirar unas cañitas y a ver si podemos sacar la bestia Bueno, ya comenzamos a secar toda la ropa Y les quería mostrar, porque sabíamos que iba a llover Les quería mostrar Cómo impermeabilizar la ropa Eso es una campera envuelta en film De esa forma no le entra agua y mantenemos las prendas secas Bueno, recién nos cambiamos de lugar porque en el bosque donde estábamos No había mucha sombra y acá tenemos una sombrita ahí abajo del espinillo No había mucha sombra y acá tenemos que hacer Nos armamos ya el refugio Esta vez vinimos sin carpa Según Facundo dice que mañana va a estar lloviendo A la mañana vamos a ver si es así Tenemos solamente esta lona que ven acá Para pasar la noche Y bueno, dos bolsas de dormir y un aguillante térmico A ver si sobrevivimos No trajimos nada para comer Vamos a sacar O sea, vamos a comer lo que saquemos de pescado Y hasta el momento Y hasta el momento no hemos sacado nada El tirante de nuestro techo Vamos a armar el refugio Desatando el tronco Son la una y media de la noche De la madrugada Y seguimos construyendo el refugio Vamos a separarlo un poco del piso Para que no nos mojemos Y bueno, ahora le vamos a seguir contando más o menos Estamos acarreando los troncos con la moto Ya llevamos unos varios troncos Unos varios viajes Y bueno, esperemos que cuando esté terminada Le vamos a mostrar Bueno, ya son las 2 de la mañana Ya tenemos el refugio hecho Tiramos todos los troncos Tenemos 2 bases Que son ese tronco que se alcanza a ver ahí No sé si se va a ver algo con la noche Muy poca luz Y le metimos el tolito Ahora vamos a descansar Mañana le mostramos bien ¿Va a dormir de bota? Mejor que en casa ¿No vale para mí? Buen día amigos Bueno, acá estamos En el refugio No, acá vamos a levantar con la lluvia Anoche era insoportable la cantidad de mosquitos que había Pero bueno Bueno, esperamos no mojarnos Se viene con toda Esta técnica es muy buena tenerla en cuenta Cuando no tenemos nada para calentar el agua Usamos una botella llena de agua Y le sacamos todo el aire La ponemos sobre el fuego Hasta que hierva Y así calentamos el agua Si el fuego no se apaga con la lluvia Antes de que se caliente el agua Porque este está bastante caliente Y el otro me graba para irse después Algo bueno amigos una vez más esta es otra de las aventuras con soy germy espero que les guste el vídeo la verdad que no sé cómo va a salir todo esto porque fue bastante complicado con el tema de la lluvia anoche hacía un calor infernal hubo mucho mosquito durante la noche así que bueno hoy dormimos bastante la mañana nos levantamos tardes y fuimos a buscar unos lugares para ir a pescar por suerte sacamos un dorado espero que me dé la batería para poder mostrarle el dorado que sacamos tengo la toma de 12 volt de la moto pero se me quemó y como era de esperar me quedé sin batería pero por suerte le pude sacar una foto al dorado que es la foto que viven anteriormente y el desafío no fue la noche de tormenta ni acampar ni sobre la supervivencia el problema fue la vuelta en moto que eso no pude grabar nada lo más difícil fue regresar a casa un camino de normalmente una hora y media por calles de tierra y luego asfalto hasta llegar a Paraná lo tuvimos que hacer en 5 horas el problema fue que las otras dos motos tienen el guardabarro muy cerca de la rueda y se le atacaba todo el barro arcilloso que es el que contienen las barrancas del río Paraná entonces esa arcilla se trababa en el guardabarro y lo que hacía era no permitir que gire la rueda por esta razón tuvimos que sacar el guardabarro y ahí emprender la vuelta pero mientras tanto ya habíamos perdido un montón de tiempo y de maneras de tratar de hacer que gire la rueda y no podíamos hasta que conseguimos unas herramientas y le pudimos sacar el guardabarro esto era más o menos lo que quería resumir de la vuelta y lo que fue esta aventura espero que les haya gustado el vídeo no se olviden de suscribirse y darle like será hasta la próxima